Amigos, buenas tardes aquí, Matalli, Ayurveda en tu vida y Planeta 2013, como todos los martes en nuestro programa. Hoy tenemos a una invitada muy especial, muy querida mía, Claudia, y ella... Hola, Claudia. Hola, Gaby, muchas gracias por invitarme y por compartir tu espacio. No, aquí, encantada de la vida. Entonces, Claudia, les voy a leer una reseña de ella, algo chiquito. Ella se dedica a lo que es las runas. A lo mejor no tienen mucho que ver con Ayurveda, pero al final de cuentas son como ciencias milenarias que sí, de alguna forma, trabajan también la parte holística, lo que es la sanación, lo que es tanto sanación de cuerpo, mente y alma, ¿no? También, hoy solísticamente. Entonces, Claudia estudió hace 10 años, comenzó hace 10 años a estudiar todo lo que es la magia antigua del norte de Europa, sobre todo, primero, la tradición celta británica y, posteriormente, el conocimiento de las runas y su conexión con los dioses nórdicos. Esta parte nórdica, así nada más quiero aclarar, creo que es en cuanto a Noruega, Suecia y Finlandia. Y Dinamarca. Ay, Dinamarca. Esa es la parte donde nos vamos a concentrar principalmente con las runas. Después, en el 2014, ella viaja a Noruega, Suecia y Dinamarca, para experimentar el conocimiento ancestral de las volvas, que son videntes y sacerdotistas de los pueblos germánicos del norte, que yo creo que lo podríamos comparar como los rishis de India, ¿no? Los que dieron todo el conocimiento. Totalmente, eran videntes. Toda la sabiduría, exactamente, que prácticamente toda la sabiduría ayurvédica viene exactamente de estos rishis, donde ellos decían que tenía que haber algo más para la salud de las personas. Entonces, se desconectaban, se iban, meditaban y después llegaban y dictaban. Alguien le mandaba información y dictaron, y es como está dictado todo en sánscrito, todo lo que es la medicina. Después, ese mismo año, fundó una pequeña escuela, en donde actualmente imparte cursos de mitología nórdica, enseña a trabajar con las runas, celebra rituales sagrados y mágicos, que se sabe que realizaban los exploredores y guerreros vikingos. Entonces, pues, vamos a adentrarnos en un mundo diferente de lo que es las runas. Entonces, vemos, ayurveda no se contrapone contra nada, bueno, al menos que sea algo fuerte, pero realmente, pues, todas estas ciencias, todas estas, lo que tratan es de llevarte a la salud, ¿no? Bueno, a la felicidad plena principalmente, y teniendo esa felicidad, pues, tienes salud, tienes todo, ¿no? Lo dijiste muy bien, o sea, son ciencias, son tradiciones milenarias que siempre buscaron aminorar la rudeza de la vida. En la ayurveda, bueno, pues, ¿qué más con la salud? Las runas más bien son como un instrumento que te da consejo precisamente para llevar una vida más feliz, más sana, y fluir con los acontecimientos en lugar de oponerte a ellos. O sea, es como nosotros decimos, la enfermedad no es un mal a combatir, es un bien a transformar, que en vez de que te digan, tienes un tumor, te cortas las venas, y más bien es trabajar, ¿por qué tienes el tumor? ¿o por qué tienes cierta enfermedad? ¿o por qué tienes cierto apego con las cosas, no? Exactamente, las runas igual. Prenden foquitos amarillos que te hacen poner la atención exactamente en lo que está obstruyendo, o de alguna manera impidiendo que tú logres tus objetivos. Estos símbolos vienen de una zona del mundo muy tremenda desde el punto de vista del clima, porque en el norte de Noruega, por ejemplo, hay temperaturas de 50 grados bajo cero. Para nosotros es inimaginable una temperatura de ese tipo. Sí, ahorita con tres grados, cero grados, todo el mundo es, oh, tres grados, cero grados. Exacto, entonces, estos símbolos vienen de un lugar en el que importaban más las acciones que las ideas. Por eso es muy útil como oráculo, porque es muy concreto, da unas respuestas muy afinadas a tus preguntas. Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste que estoy checando esto, ahorita que dices que estás a 50 grados bajo cero. Sí, pues imagínate nada más. Pero qué relación, o sea, ¿cómo? Que es un clima en el que la vida está rodeada de la muerte, porque es algo sumamente factible, del hambre. Esto se tiene que ver desde un punto de vista geográfico y también climatológico. La península escandinava no siempre fue el hielo que es ahora. Fue una zona cálida, pero hubo ciertos cambios climáticos, como los que actualmente observamos y describimos, que hicieron que esa calidez se perdiera. Entonces, se torna un lugar con poca agricultura, porque si tú visitas Suecia, vas viendo que son lagos, bosques impenetrables, otro lago, otro bosque. En fin, la vida, la subsistencia es difícil. Entonces, esta gente, por eso se hizo tan dura. Los vikingos, de hecho, salieron de la zona escandinava rumbo a Inglaterra por hambre, porque lo que ellos querían era tener tierras de cultivo. E Inglaterra, pues, tiene ahora sí que zonas muy fértiles, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estos símbolos eran utilizados precisamente, pues, para que te fuera mejor, ¿no? Para escoger, por ejemplo, el sexo de un bebé, mágicamente, tú puedes como invocar el oráculo para que te diga, bueno, la descendencia que voy a tener van a ser más hombres o más mujeres. Eran muy importantes. En India también hay una parte, bueno, se maneja lo que son los yotish, que son los que manejan toda la ciencia védica, todo lo de astrología. Claro. Y hay una parte donde sí te pueden decir ayurvédicamente cómo puedes hacerle para que tengas hombres o mujeres, porque obviamente era más importante tener, como en todas las ciencias, ¿no? Siempre es hombre, hombre, hombre. Entonces, sí hay forma de cómo redireccionar esa parte y influenciar para que tengas un hombre. Exactamente, fíjate que interesante otro punto de coincidencia. O exactamente también, bueno, limpiar tu campo fértil antes de embarazarte para tener una fertilidad y poder tener, pues bueno, el mejor producto que en este caso sería óptico. Exactamente. Que venga sano y gracias a, bueno, todo lo que es la astrología, por eso realmente se casan con personas que luego no conocen. Aquí funciona al revés, ¿no? Te enamoras, dices que de alguien te endulce el corazón en la vida durante un año, dos años, cinco años, te casas y cuando te casas es cuando vienen todos los problemas muchas veces, ¿no? Claro, claro. En India se maneja al revés y por eso se casan con gente desconocida, pero porque antes van con un yotish, donde lo primero, lo que importa más es que todos tus problemas, ahora sí que emocionales, psicológicos, los hayas resuelto en otra vida, porque es mucho más fácil ya enamorarte físicamente de la persona. Entonces, si astrológicamente tú ya arreglaste esa parte, esa karma con esa persona, cuando ya vivas con él, la convivencia va a hacer que, al final de cuentas, te enamores de la persona. Más fácil y más exitosa. Que es la parte terrenal, exactamente. Más exitosa. Y que es lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Totalmente, totalmente. Sí, las runas van, como te digo, también en esto de aminorar la rudeza de la vida. Al ser una zona tan difícil, pues también eran usadas en conjuros mágicos para sanar heridas. Si eras un guerrero que había sufrido una herida muy considerable, pues ibas precisamente con estos adivinos, con estas volvas, con los érilas, que eran como el equivalente de la volva, pero en hombre. ¿La volva es hombre? La volva es mujer. Es la sacerdotisa vidente, itinerante, que caminaba por los poblados y las comarcas, ayudando a que los niños llegaran al mundo, sanando, aplicando herbolaria. ¿Hay prácticamente la que rige la salud? ¿Es una mujer? Es una mujer, aunque en los grandes ya conglomerados, digamos en las comarcas ya más establecidas, el líder era un líder guerrero, que tenía un asesor importantísimo, que era el Erlas, que era un mago, un brujo, a medicine man, o sea, un hombre medicina, ¿no? Como es en los nativos norteamericanos. Entonces, este hombre también trabajaba con las runas. Y ese guerrero que iba a emprender toda una campaña lo consultaba precisamente para ver cuáles eran los auspicios, ¿no? ¿Me conviene? Igual, tengo que ganar esta batalla, ¿quién es mi oponente? ¿Qué día te conviene más, sobre todo, para empezar proyectos? Claro, claro, ¿cuál es la mejor estrategia? Entonces, como dices, es otro punto de coincidencia. Siempre hay estos personajes que asesoran para que nos sanemos, limpiemos todo esto que tú dices y, pues, que se tenga un resultado más propicio para la vida. Mira qué bien. Y entonces, a ver, ahora sí, enséñanos, amigos que nos están viendo, seguidores, cualquier cosa, si nos mandan ahorita, están comunicados y nos mandan su fecha de nacimiento, aquí Claudia nos puede decir prácticamente cuál es su runa de nacimiento. Exactamente. Pero, por ejemplo, el día, de todas formas, no tiene que ver, aquí no tiene que ver la hora en la que nací y todo. No, 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 de hecho, mira, debo hacer una puntualización. Esto no quiere decir que los pueblos germánicos del norte trabajaran con este tipo de astrología. Simple y sencillamente, a lo largo de los años, de los siglos, los conocimientos se van prestando cosas. Me imagino que la Ayurveda no es completamente pura, sino que ha de abrevar en algunas otras sabidurías, para complementarse, ¿no? En este caso, las runas, algunos autores han ideado el que, combinando las runas y combinando la astrología siria, que es la que nos hace ser tu mi hijo y yo libra, se saque una cierta combinación. Entonces, si tus televidentes nos proporcionan su fecha de nacimiento con el día, el mes, con eso podemos decirles cuál es su runa de nacimiento y lo que significa, porque pues no serviría de mucho que yo les dijera que son runa laguz, si no sabemos qué significado tiene, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, a ver, Karina, ¿qué día es tu fecha de nacimiento? Digo, ahorita vamos a seguir hablando, nada más es... Sí, 7 de diciembre. 7 de diciembre, perfecto. Resulta que... Tu runa se llama Hágalas, que por aquí anda, déjame mostrártela, espero que por aquí ande. Significa que eres una persona de cambios intempestivos. Si tú no los provocas, te han sucedido, por un lado. Por el otro lado, es una runa de hielo, que habla de esas situaciones que aparentemente son caóticas, pero cuando pasan, como que todo toma su lugar y tienes muchas más posibilidades de tener éxito. ¿Por qué te digo esto? Hágalas, literalmente, en el nórdico antiguo, significa granizo. Y cuando cae un granizo, pues es algo así que de repente, qué barbaridad, hay granizos enormes que llegan a dañar el jardín, aboyan algunos coches, pero no se sabe de alguna muerte causada por el granizo, jamás, ¿no? Al contrario, hasta los campos y los prados quedan mucho más bonitos, y el aroma de esa frescura es algo muy notorio, ¿no? Entonces, es esto, una persona que se renueva a sí misma, se reinventa de tal forma que, pues, descubre hasta unas facetas que ni tú sabías que tenías. Clau, una pregunta. Dime. Este, a ver, ahorita estoy viendo que tus runas tienen, bueno, están hechas en madera. Exactamente. Y son de color rojo. A ver. ¿Nos podrías explicar? Esta es la runa de Karina, por ejemplo. ¿Cómo se escribe? Jágalas. Jágalas. H-A-G-A-L-Z. Jágalas. H-A. Jala. La de abajo. Jágalas. 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 Ajá. Efectivamente, mira, esto de tenerlas en este material, ahí está, la runa Jágalas. Pues, fue el cronista del César, el que cuando llegó a estas zonas germánicas, le escribe al César y le dice, cuando estas tribus, que son muchas, muy aguerridas, muy feroces, van a entrar en batalla, se suben a un árbol, cortan una rama, hacen unas como rebanadas y les graban unos símbolos desconocidos. ¿Las podaban dar unas? Todas. Entonces, es el primer dato que se tiene realmente de cómo eran las runas. Se imprimían, se tallaban en madera. De hecho, tú cuando eres runista, aprendes a tallarlas, a pintarlas. No vas y cortas la madera. También. ¿Ah, sí? Sí, o sea, actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Caminar por ahí y encontrarnos un buen trozo de madera que te llame la atención. No arrancamos ramas del árbol porque, pues, este, no queremos dañar el entorno. Pero puedes hacerlo con semillas, puedes hacerlo con piedras y siempre vas a grabar los 24 símbolos. Este alfabeto, porque se puede escribir con estas runas. O sea, es un A, B, C, D, S. Exactamente. Por eso se llama Futark, porque la primera es la letra F, la segunda es la letra U. O sea, no empiezas con A. No, con F, U, T, H, A, R y C. Futark. ¿Eso es todo el abecedario? No, no, no. Luego, como nuestro abecedario, o sea, no nos seguimos Y, Z y todo eso, ¿no? Entonces, pues, ponían una piel de animal y las aventaban, estos circulitos de madera, con una pregunta, las aventaban sobre la piel. Y según la disposición, lo traducían y ya tenían un consejo o una acción a seguir. Esto es antiquísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora también? El consultante pregunta y extrae de este saquito una runa o dos o tres y el runista interpreta. No dice, no dice. O sea, no es que yo te diga, Gaby, te vas a Europa mañana. No. Ah, ojalá. Sí, estaría muy padre. Sino que por la posición de las runas y su significado, yo te digo, el mensaje para ti es este. Yo nada más te traduzco, como tú hablas francés y yo no, me traduces una carta, ¿no? De que ya te esperan en París. Ah, qué padre. De que ya te digan en París. Entonces, esa es la manera en que se trabaja actualmente este sistema de ideogramas, sistema de consejo y también sistema predictivo. O sea, es como una, en Ayurveda tal cual, predictivo, nosotros cuando tomamos el diagnóstico, hacemos el pulso y la lengua, no puede estar manifestado algo, pero sí el cuerpo lo va detectando y entonces yo puedo decirte, hay que prevenir y como que, dependiendo también tu constitución, pues como que nosotros ya sabemos más por dónde va la tendencia a tus enfermedades, ¿no? Son las intérpretes, ¿no? O sea, tú eres un intérprete. Entonces, nada más como decir, bueno, hay algo que aquí no está como que lo más bonito, o bueno, no está mal, pero vamos a ir trabajando sobre algo que no está manifestado todavía. Prevención. Exactamente, que es con lo que trabaja Ayurveda, que aquí podemos trabajarlo también. Que bueno, los yotis, si no tenemos un yotis cercano de Ayurveda, bueno, podemos, viene siendo prácticamente, coinciden en muchas cosas. Claro. Aquí nos mandan una fecha del 14 de mayo. Ahorita les decimos. Cecilia. Ceci, ahí va. Catorce de mayo. Tu runa es Dagás, es esta. Dagás y se escriben. Dagás. Dagás, literal. Dagás, D-A-G-A. D-A-G-A. Y Z, Dagás. Quiere decir día. Y es una de las runas más elevadas de todo este futar o abecedario. Porque al decir día, ¿qué es el día realmente es el primer momento en que la oscuridad desaparece y tenemos los primeros rayos del sol? Entonces, eres un gran ser humano, tienes una capacidad de abrir y cerrar ciclos muy completa. Por otro lado, tienes un liderazgo y una cierta tendencia a lograr lo que te propones. O sea, tener éxito en lo que tú diseñas. Por otro lado, es una runa muy completa porque geométricamente puede contener todas las otras runas, que son puros trazos angulares. Si lo ves. O sea, esta complementa todo lo que saca. Sí, la descompones, digamos, en trazos y vas a ir teniendo todas las demás. Eso a nivel simbólico en una persona, ¿de qué nos habla? Pues de un ser humano capaz de ser empático, de tener conocimiento, con don de consejo. Es una runa muy, muy elevada. Te felicito, Ceci. Algo que te iba a preguntar. Por ejemplo, con estos, así como dijiste, bueno, se complementa lo que es las runas con el calendario y todo. ¿Tú puedes hacer una carta astrológica a la gente? Sí, sí, fíjate que sí. Dentro de este trabajo de runista se emplean diferentes disposiciones. Puedes poner tres runitas juntas, una arriba, otra abajo. Puedes hacer un esquema de nueve. Pero si lo que quieres es saber, siguiendo la astrología, ¿qué va a pasar en tus doce escenarios de vida que son? Tú estudiaste, tú de todas formas sabes interpretar cartas, ¿no? Yo soy astróloga. Yo soy astróloga, o sea, de la cuestión asiria. Tú sí lo puedes. Y se conjunta. Pero también, o sea, en una consulta de runas usamos un esquema de los doce escenarios, que sería tu persona, tus valores, tu familia, tu carrera, la pareja, los viajes, tu ideología, en fin, doce áreas que conjuntan una vida humana. Entonces, según va saliendo la runa, por ejemplo, si esta runa que se llama Fehu, F-E-H-U, literal así. F-E-F-U. F-U. Ajá. Fehu-H-U. Ajá. F... Ya me hice bola. A ver. F-U-H-U. Fehu. Fehu. ¿Y se pronuncia la U primera como Fe? Fehu. Ay, perdónese, eh, 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 perdóname. Claro, claro, sí, perdón, por eso te hacía bolas. Ay, perdón. F-E-H-U. Ajá, Fehu. ¿Así se llama? Sí. Ajá. A ver, ya sale ahí en imagen alguna. Ahorita. Si no, aquí la tienen en cámara. Esto simula lo que es una, la cornamenta. No, pero ¿la buscas? F-E-H-U. O Fehu. Sí, le pones así, F-E-H-U, Fehu. Te va a salir. F-E-H-U, imágenes. Ahí está. Simula la cornamenta de un animal del norte. Dícese caribú, alce, de estos animalitos. Entonces, para esta gente que no tenía moneda, su manera de representar la riqueza económica era con animales. Entonces, esta también a veces se traduce como vaca, porque también, pues, está relacionada con los cornamentos, ¿no? Entonces, es la primera runa de todo este sistema. Y se refiere al dinero, a las posesiones materiales, pues, en que usas las monedas, los billetes, los cheques, tu tarjeta de crédito. Entonces, si esta runa cae en la casa dos, que sería el escenario dos dentro de la astrología, pues, estás del otro lado. Quiere decir que tus finanzas... Eres auspicioso, lo que vendrías siendo. Tus finanzas son sanas, puedes invertir, estás recibiendo dividendos, regalías, tu trabajo deja un buen provecho económico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si sale al revés? Se está yendo. Estás perdiendo dinero, estás gastando más de lo que ganas. Ajá. Entonces, así con los doce escenarios. Entonces, se hace una interpretación bastante sencilla, pero muy completa. De todo lo que es, pues, el accionar humano, ¿no? O sea, tus hijos, la pareja formal, si es que no eres casado, tu casa, tus padres, en fin. Todas estas informaciones las puedes ir cruzando con la astrología y con las runas. Oye, a diferencia de todas las... ahorita, pues, que son técnicas o metodología de tarot y tarot de... Ay, de todo el tarot. Hay tarota y urbela, ¿verdad? Ah, tengo entendido que lo han así como ilustrado. La verdad no sé. No, tú no lo has manejado. No lo has manejado. Ahí sí, ignoro. Pero, a diferencia de un tarot, ¿qué ventajas, qué desventajas, qué diferencia? Ah, bueno. O como decir, digo, hay gente para todos. Sí. Y hay gente que le interesa el tarot de Los Ángeles o el tarot de acá o cualquier cosa, ¿no? O el de Marsella, claro. ¿Qué beneficios o qué diferencia o por qué la gente podríamos decir, bueno, hoy me voy a hacer algo de runas? Cuando se necesitan como respuestas más concretas, certeras y en un momento dado, ¿cómo poder decirte lo? O sea, estas te dicen sí o no, ¿verdad? Sí, claro. Pero también, o sea, en el tarot lo que sucede es que, bueno, son arcanos mayores, arcanos menores, son arquetipos que tenemos en el inconsciente colectivo. O sea, es una información muy rica, muy completa, muy extensa. Esto, como les platicaba yo, viene de un lugar donde importan más las acciones que los pensamientos en un momento o que las ideas. Entonces, las runas, digamos que son... Importan más las acciones que los pensamientos. Sí, o sea, en vez de estar como diciendo, vamos a ir de expedición a Inglaterra porque nos parece que es buena idea. ¿Voy a ir o no voy a ir? Zarpamos en nuestros bellos barcos vikingos, zarpamos el día segundo de la primavera. Hacían su tripulación y se iban, ¿me entiendes? O sea, es como un estilo de vida poco contemplativo porque el mismo entorno no te lo permite. Es lo que te iba a decir, es algo que luego a la gente nos da miedo, ¿no? Recibir una respuesta así tajante. Exactamente. Por eso... Por le huyo, porque no estoy preparado. Por un lado. Y por el otro, no, bueno, es que yo necesito una consulta en la que haya mucho contexto, que me digas quiénes son las personas que están participando, qué color de pelo tienen. Y eso, ¿aquí? En las runas, no, en las runas son... O sea, no es que esté como por debajo del tarot, simple y sencillamente es, mira, como que ahorita no importa mucho si es rubio o de ojos verdes. O sea, no te conviene porque te va a causar un problema muy doloroso. O sea, nada más es como algo más amplio. O sea, más preciso, más penetrante y conciso. Más pita, más sería directo. No se anda con rodeo y se hace el juego. Exactamente. Y va a lo que va, no se anda con... Hablando como en diminutivo, o sea, ay, no, yo creo. No, mira, pero prepárate. No, no, o sea... Pero entonces la persona que acude a las runas, bien o mal, tendría que tener esta como conciencia de que va a ser a lo mejor... Bueno, así como puede ser fuerte algo, puede llegar a algo muy bonito, ¿no? Maravilloso. Eso es lo que te iba a decir. Son tan, tan sorprendentes que hazte de cuenta que reconocen al consultante. Y entonces yo, que les traduzco, por lo general cuando empiezo una consulta, les digo, saca una runa, por favor. Y me sale esta, que es Isa. Está bien fácil. Es una rayita, nada más, ¿no? Esto a mí me indica que es una persona que está en pausa. Porque esto quiere decir hielo. Es cuando te quedas como congelado. Entonces, si esta es la primera runa que extrae el consultante, a mí me dice, es una persona que está congelada, que algo pasó que detuvo todo, que está en reflexión, que está pensando antes de actuar. Y entonces, de ahí, empiezan las preguntas y empieza la consulta. Y pues ha pasado que hacia el final de esa consulta, la persona dice, sí, es que mi problema es que no me muevo, me estoy estancando. Pero ya se llevó muchísima información complementaria. No sé si me expreso con corrección para que sea clara la idea. Sí, o sea, llega, si la analizas por otros lados, si hay cosas de movimiento, de acción, con lo que dijiste. Sí, y se empieza a ver, empieza a ver por qué, empieza a ver por qué esa detención, ¿no? O sea, por qué ese congelamiento. Pues porque tiene miedo, porque no tiene dinero, porque sufrió un problema emocional, porque se cambió de país, ¿me entiendes? Y entonces vas teniendo mucha información, pero muy concreta, muy dirigida. Y en cuanto a salud, ¿también? También, también. Algo yo había oído que yo sé que creo que tú no te dedicas a esto específico, ¿no? No, no. Porque es exactamente muy penetrante, muy directo, muy fuerte. Así como nosotros en Ayurveda, que trabajamos con los chakras, con los puntos marmas, niveles energéticos, pero sí podemos como diagnosticar y poder ver por dónde voy a desbloquear o, si no deja, no, si no erradicar la enfermedad, evitar que siga su avance, lo mismo sucede aquí en el trabajo de runas y chakras, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo. Ahí se vuelve a juntar dos sistemas de conocimiento, los chakras, que son originarios de tu tradición, y las runas, ¿no? Entonces, yo las distribuyo en los siete chakras de las personas. ¿Tú pones, tú sacas las runas o la persona saca sus? Ahí sí, tú las sacas. Está la persona acostada, muy cómodamente. O sea, como piedras, masaje de piedras. Exactamente, se las sitúo. Pero como yo no soy sanadora ayurveda, ni soy neurólogo, ni soy gastroenterólogo, ni manejo flores de baja, yo lo que puedo hacer es una ayuda, bueno, más bien, un trabajo interdisciplinario. Yo le digo a la persona, mire, aquí están exactamente las runas que fueron ocupando cada uno de sus chakras, me voy a comunicar con... Con un... No, contigo. ¿Cómo es tu nombre? Matajía. Matajía. Y le voy a pasar esto, y le voy a dar la traducción, mira, Matajía, esta runa significa esto. Y entonces, está maravilloso, porque yo camino un poquito en el diagnóstico, pero tú realmente interpretas y tienes la parte de la sanación. Ya ven, o sea, todas estas ciencias, todo es milenaria. Es lo mismo. Es ser sinergia, porque nosotros, incluso como terapeutas ayurvédicos, no tenemos prohibida la parte donde, bueno, puedes trabajar con un médico alópata. Ah, sí. Entonces, si hay algo que, a ver, si requiere de, no sé, presionan, lo que sea, tú puedes redireccionar a esa persona para que la valore también el médico y ir trabajando en conjunto. Exacto. Aquí sería lo mismo. Exacto. Yo, de todas formas, podría interpretar, de acuerdo al desequilibrio, los síntomas que está teniendo la persona. Pero si, de todas formas, ya una runa, me lo está como confirmando a esos aparatos que hay ahora, ¿no? Que te conectas y te dan tu diagnóstico de todo, que dices, bueno, si es bueno, no es bueno, ya no sabemos. Sí, o sea, yo te puedo decir, yo te puedo decir, mira, este, tu paciente tiene la runa laguz en el área del chakra sexual. ¿Y lo has hecho? ¿Y es redireccional? Sí, por supuesto. Bueno, pues miren, amigos, ya podemos hacer eso. De verdad, con Claudia, les dice, yo de todas formas que trabajamos con todo lo que hay de equilibrio de chakras y todo, y se puede trabajar. Y digo, ayurvédicamente, de todas formas, pues ya de todas formas, con una sintomatología, me dice, y muchas veces, bueno, también viene de parte emocional. Totalmente, totalmente. Que es la parte más fuerte, porque cuando hay que decirle a la gente algo, como dicen, las verdades se incomodan, ¿no? Entonces, como que, ah, no es cierto. No, y son. Y muchas veces lo vamos postergando hasta que se manifiesta un problema sintomático en el cuerpo, y ahí es cuando empezamos con los problemas. Y es muy impactante, pero si tú eres preparada en todas estas cuestiones de la salud, tú sabrás cómo manejarlo e informarlo. Porque yo puedo ver aquí algo, ay, que me ha pasado, y que dices, qué barbaridad, esto pues está de cuidado, pero yo no soy doctor. Entonces, por favor, envío mi recomendación para que una experta, una experta. Y ya de todas formas, nosotros tampoco nos quedamos con todo el mérito, porque si hay algo, dices, bueno, pues a lo mejor sí tengo que mandarlo con el doctor. Clau, nos hacen otra pregunta. Bueno, otro día, 13 de octubre, Aminta Pozos. Guau, eso es muy cerca de mi runa también. Eres vercana. Vercana es, ¿cómo se escribe? Es B grande, E, R, K, A, N, A. Para que lo tenga ya también. Tiene que estar hacia el derechito, ¿verdad? Y tiene que estar, o sea, como una B. Exactamente. De hecho, es... Vercana, B de bueno, E, R, K, A, N, A. Ahí está, vercana. Vercana. Esta es la runa de la madre. De hecho, si la ven de arriba, o sea, así como... Como unas bubis. Exactamente. Son los senos en la mujer. Y matallí significa madre, ¿sabes? Por eso es matallí para... Es tu runa. Bueno, eso debería haber sacado para ver si sí. No de fecha de nacimiento, sino por tu ocupación. Entonces, ¿habla de qué? De la nutrición, del crecimiento, de la salud. Literalmente quiere decir abedul, que es un árbol muy frondoso, que aún en el invierno empieza a sacar los retoños. Es un árbol del cual los nórdicos obtenían y obtienen todavía madera, la savia es usada para hacer bases de medicamentos. ¿Cuál es el seno? El abedul. El abedul. Aquí también hay abedul. Entonces, ¿qué eres? Pues eres una... Si eres mami, eres una mami maravillosa. Si cuando seas mami, vas a ser una mami maravillosa. Ya ves, a mí en Taposos, anímate a ser mami. Por otro lado, eres una mujer muy bella, por dentro y por fuera, porque también es una runa que nos remite a la belleza. Una persona muy nutricia. Es lo que te iba a decir, puede estar relacionada con el... Físico. No, y aparte con el estereotipo de madre nutricia. Exactamente. Que hay en todos los... En todas las tradiciones. Que estamos hablando ahorita de los arquetipos. En todas las tradiciones. Y por otro lado, una runa de comienzos, de todo lo nuevo, pero no aceleradamente, sino como muy acompasadamente. O sea, como una madre que va ahora sí que cuidando a su hijo desde... Gestando. Pues la gestación, ¿no? Desde la gestación y luego, pues, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Ahora, por ejemplo, hablando de lo de la astrología, esto te sale, por ejemplo, en la casa cinco, pues habla de mucha fertilidad, de que eres una mujer que probablemente tengas muchos hijitos. Y si te sale en el trabajo, puede ser que puedas... Eres muy... O es que asficiosa en crear negocios, trabajo, lo que quieras. Todo lo que se necesita en tu área de ocupación laboral. Y si te sale en algo que como, no sé... En el karma, por ejemplo, en la casa doce, ver cana en el karma, pues, quiere decir que tu vida... ¿Generas karma? No. Tu vida inmediata anterior fue una vida muy fructífera. Y que por lo mismo, en esta, vas a cosechar mucho de lo que hiciste en la vida pasada. Y por ejemplo, ¿esta tiene un derecho y un revés? Sí, también. Si no sale al revés, o sea, que sería así, ¿no? O sea, volteadas hacia el otro lado. O sea, siempre se leen paradas. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, si te sale inversa, que se llama, pues, va a hablar de, por ejemplo, de problemas de concepción, que no... Que has tenido problemas para embarazarte, de que, pues, eres una mami no muy buena onda. No muy buena onda, ¿verdad? De esas mamás de que, ¿cómo me vas a dejar sola? Chantajista. Controladora. Controladora. Y finalmente, si alguien pregunta, porque ha sido invitado a iniciar un negocio y sale ver cana al revés, va a decir, te va a costar trabajo, hay que volver a intentar todo lo que habías hecho, lo vas a lograr, pero va a estar más difícil y más tardado. A ver, ¿y esta casa del karma existe astrológicamente en el calendario o nada más en este de... No, 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 no. Tú, en la astrología siria, que es la astrología que hace que tengamos los signos que tenemos, una carta astral está dividida en doce rebanadas, por decir algo. Y el médicamente está en ocho casos. Fíjate, esta siria es doce. Y la última, la casa doce, es la casa del karma. Así se le llama, entre otras muchas cosas. O sea, es la casa de la espiritualidad, es la casa del contacto con la divinidad, pero una de sus, digamos, partes es ese, el karma. Entonces, tú en una carta astral, cuando la analizas, ves qué hay en la casa doce. Y eso te está indicando desde la dificultad o facilidad en el parto de tu mamá y algunos datos sobre tu vida inmediata anterior. Y, por ejemplo, ahí también puede venir problemas de salud. Totalmente. O sea, de si padeces miomas, cáncer de pecho o cualquier cosa. Exactamente, porque esta runa está relacionada con el aparato reproductor femenino. O sea, si te sale esta runa en la casa de la salud, tiene que ver algo que cuida ahí. Te hablamos. Ahí no necesitas exactamente ponerlo en los chakras y que salga a lo mejor en el pecho. Te hablamos. Pero sale esa parte. O yo le digo al consultante, vaya a ver a Gaby, por favor. Y eso, por ejemplo, en el tarot también te lo dice. Sí, claro, por supuesto. Y hasta con más información. Sí, o bueno, es una parte de otra manera de poder consultar. Otra aproximación. Digamos. Nada más eso. Ahora sí que la gente depende de qué es lo que te llaman, ¿no? Sí. O sea, si quieres. Y de hecho, la gente que es tarotista a veces hace lecturas combinadas con runas. Todos leen de todos, ¿verdad? Porque son idiomas. O sea, a ver, tú pues hablas inglés, hablas francés, o sea, hablas varios idiomas. Complementar. Claro. Porque al final de cuentas viene siendo lectura. Sí. Entonces, fíjate, son muchas coincidencias con el Arjur, ¿verdad? Sí. Entonces, amigos, pues, algo más que nos quieras. A ver, la Biblia dice claramente, no os engañéis, lo que el hombre sembraré, eso mismo cosecharé. ¿Por qué buscan en los astros las cosas que se encuentran en la Biblia solo leyendo? Muchas gracias, Monsiline. Entonces, tienes toda la razón. Sí, y somos tantos que de todas formas hay mucha diversificación. Digo, ayurvédicamente tampoco, ayurveda no es ni una religión ni nada, es un estilo de sanación, es un estilo de vida porque es el conocimiento de la vida. Y así como budistas o hinduistas, es un estilo, una filosofía más no una religión, ¿no? No, no, no. Entonces, aquí también, pues, ahora sí que hay tantas cosas, hay diversificación, se respeta mucho tu punto de vista, no hay ningún problema. Totalmente, totalmente. Pero así como hay gente que no cree en la Biblia, es ateo, pues, también otra gente, pues, lo ve por otro lado y, pues, cualquiera de las dos corrientes, lo que estamos en esta vida es aceptar y, pues, a lo mejor no engancharnos y decirnos, ay, no, Monsi, estás mal, ay, Claudia, tú estás mal. No, no, no. Soy diversificación de todos y, pues, somos tantos en este planeta que realmente, pues, blanco, rojo y, digo, blanco y negro, pero aquí en vez de irnos a los extremos, lo que tratamos de hacer en todas estas filosofías es encontrar como un punto medio que vendría siendo el equilibrio, ¿no? O sea, sí creo, digo, yo, yo soy católica también, creo que también tú no eres católica, bueno. Pero, bueno, hay una formación y, digo, no soy católica de hueso colorado, pero sí tuve una formación. Claro. Que hay muchas cosas que a lo mejor no coincides, pero, bueno, hay para todo, ¿no? No, sí, como dices, son puntos de coincidencia, ¿no? Y el chiste exactamente, el equilibrio de todos nosotros es no juzgar. Sí, de todas formas, si tú eres católico, pues, respeto tu idea y si no eres católico, pues, también respeto tu idea. Tienes toda la razón. Es un equilibrio, ahora sí que en todo, ni blanco, ni negro, ni como grisecitos, ¿no? Viene siendo como que llegar a un punto intermedio y sin tener que juzgar o criticar, que es lo que siempre estamos acostumbrados a hacer. No, 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 para nada, para nada. Total, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Qué otra cosa nos puedes aportar, Carmen? Bueno, pues, es un sistema también que nos sirve muchísimo para, o sea, les decía yo que tiene una dimensión mágica. Esto está registrado arqueológicamente, antropológicamente. En la literatura hay varios pasajes en donde se habla que estas personas que eran las encargadas de administrar todo este tipo de alivio para la vida, pues, los usaban mágicamente. ¿Qué queremos decir con esto? Todas las runas tienen una carga energética, como todas las letras y los números en este planeta. Sí, hasta que avala, ¿no? Totalmente. Es totalmente de acuerdo. Entonces, se aprovecha esa energía para decir, bueno, a ver, precisamente, la runa vercana reporta aquí que tiene usted cierta dificultad para lograr un embarazo de fertilidad. Tú vas a recomendar lo que Ayurveda dicta para ese caso. Yo puedo decir, ¿qué tal si se pone una vela con el símbolo de vercana? Como cuando nos dicen, oye, van a operar a tu tía, préndele una vela, o las veladoras que están en las iglesias católicas, ¿no? O sea, la veladora es un catalizador de una intención. Mediante una simbología lumínica, que es una vela encendida, nosotros estamos pensando en que a nuestra tía le vaya bien en su salud o en lo que nos hayan pedido que pongamos nuestra intención, ¿no? Con la runa sucede lo mismo. Si yo trazo esta runa vercana en una velita roja, por ejemplo, no sé la simbología de colores con el Ayurveda, como sea el rojo, ¿qué significa? Es que a mí el rojo es fuego, es intensidad, es todo lo que es rayácico, que obviamente tiene que estar equilibrado. Porque también demasiado es la explosión de cuando gritas pataleas y has revolteado. Sí, sí, sí. O sea, ahí ya se salió de equilibrio, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo. Pero de todas formas, el rojo al ser fuego, lo que yo he venido enseñándoles aquí es, el mismo fuego es el que controla también todo tu cuerpo, sus emociones, tu sistema digestivo, un mal fuego, pues vas a tener una mala digestión, una mala eliminación, una mala todo. Claro, claro. Porque el fuego te va a dar la energía desde casi casi despertarte y decir hola, buenos días, hasta el irte, ser un maratonista, triatlonista o lo que tú quieras. Sí, ya, palabras mayores. Pues entonces estaría indicado el poner esta runita vercano para tener esa intención de decir, me estoy sanando a través de la ayurveda y sus preceptos, pero también pongo mi intención en este símbolo que tiene una carga energética y promuevo el que mi fertilidad llegue al grado que debe de tener para lograr un embarazo, por ejemplo. Que podría ser también lo que luego sí ocupamos mucho y hasta, bueno, no en cualquier filosofía luego lo hacen, ¿no? Si la, toda la teoría del agua, lo que le, la energía que le das al agua, si yo al agua también le pongo un simbolito o palabras de que ya hasta te venden los botes, ¿no? Dicen amor, happiness, love, Facebook y todo eso, le estás aportando esa energía a esa agua que te estás tomando. Entonces la estás llenando de todo esto. De hecho las runas se pueden beber, tú las marcas con pintura vegetal en agua y te las tomas. O sea, nada más agarro a mi agua y le pongo. Le pones. Pero yo te voy a decir, cuando yo me fui a India, yo a Claudia la conozco desde hace mucho tiempo, yo creo que desde chiquita. Sí. Bueno, no tanto. Este, y me fui a India y me hiciste mi runa de la rueda. Sí. Para las maletas. Y de todas formas, y mi maleta sigue teniendo bordada porque mi mamá me lo hizo, mi tía me hicieron mi R de la rueda. Y cada vez que cambio de maleta, para todos, así como tip general, lo que mucha gente le pone hasta el santito y todo para que la maleta, que sea un pendiente que siempre tenemos, de que vayan a llegar con bien a nuestro destino. Es la runa raído, que quiere decir rueda, carreta. Y bueno, yo siempre cargo mi runa de la R en mi maleta y gracias a Dios. No se te ha quedado. Oye, no se quedó en otro aeropuerto que no era el que tenías que llevar, que es muy común a veces. Ni se ha quedado en aeropuertos, llega, será la última, cuando me fui a India, fue la última en salir, eso sí me acuerdo perfectamente. Ya estabas asustada. Salían todas las maletas, un aeropuerto de Mumbai. Ahí está, ahí está, raído. Raído. Este. Y la tuya no. Prácticamente fue la última, pero de eso te dices, pero si traía mi runa, ¿qué pasó, verdad? Sí, pues sí, estás usando esa energía para que todo vaya por el camino que debe de ir y esa maleta viaje en el mismo sentido y con el mismo tiempo que tú y llegues a tal aeropuerto y la puedas recoger. Sí, y es prácticamente lo que he ocupado con las runas, pero bueno. Claudia, nosotros, bueno, vamos, hoy vamos a tener que terminar nuestro programa porque nuestra invitada se tiene que ir. Yo, de todas formas, antes de despedirme, sí quiero avisarles a todos los seguidores de Matallía Yurveda que la semana última de enero, del 29 de enero al 2 de febrero, me voy a Saltillo, Coahuila. Cualquier persona que sea de ahí, del estadio de Coahuila o incluso de Monterrey, porque está a una hora, voy a estar dando consultas, voy a estar dando terapias y va a haber un curso acerca de los sabores y la alimentación en Ayurveda. Cualquier cosa, en la página de Matallí están los datos y si no, aquí se los están poniendo. No está el teléfono ahí, pero pueden entrar exactamente, buscan ABMED. En mi página sí les puse el teléfono, pero si no, en ABMED Saltillo es un lugar holístico. Pueden consultar los horarios que va a haber para que hagan su cita. Ese es el primer anuncio, ahora sí que comunicativo. Y la otra noticia es que en el mes de febrero, los cuatro miércoles de febrero, que vendría siendo, creo que si no me equivoco, 7, 14, 21 y 28, de las 10 y media de la mañana a la 1 y media de la tarde, vamos a tener otra vez nuestro taller de medicina ayurvédica en la escuela del ser de Horacio Greco en la calle de Euler 125 en Polanco. Otra vez, bueno, va a ser otro curso general de Ayurveda donde vamos a aprender la filosofía shankhya, que es de donde viene la Ayurveda, todo lo que son los majabuntas, los elementos para poder entender lo que hemos visto ahorita, semana tras semana. Lo vamos a concretar en esos cuatro miércoles para después poder hacer un grupo donde podamos formar un diplomado y todos como que tengan ya la información general. Habla ahí a la escuela del ser, está el anuncio, si no me equivoco, el teléfono, bueno, si los digo es 5531 0440, pueden mandar WhatsApp o con, bueno, ahí se me fue el nombre de la chica, con Dominique, ella les da toda la información. Entonces, tenemos cada, el de Saltillo voy a estar yendo cada mes para exactamente poder dar diagnósticos, dar medicina, la gente empiece con el producto, con las terapias y ir viendo un avance en las personas mes con mes. Entonces, si te encuentras en toda esa parte del norte, te espero y si no, aquí en el, pues bueno, en el, en Polanco, también voy a estar todo el mes de febrero, los cuatro miércoles. Los cuatro miércoles. Y entonces, no sé si quieras, muchas gracias, no sé si quieras compartir algo más. Nada más agradecerte, agradecerte, Gaby, y pues me encanta porque me llevo como mucha información de puntos de coincidencia con en la Ayurveda que yo no lo sabía, entonces me enriquece. Gracias. Y bueno, Claudia, no sé si nos quieras decir tu, tu teléfono, ¿dónde te pueden contactar? Sí, es un Facebook que se llama Claudia Astral. Claudia Astral. Ajá, sí, entonces ahí está, pues los servicios que ofrezco, los cursos de la escuela que tengo, y pues la manera en poder contactarme por si desean una consulta con las runas. Bueno, yo las dejo en buenas manos, conozco a Claudia de hace mucho tiempo, confío en ella. Y bueno, ahora sí que hay de todo en esta vida, y todavía yo creo que hasta sobrarían cosas, ¿verdad? Uy, sí, no sabemos nada. Exactamente, nos falta tanto, nos falta tiempo, nos falta, pues prácticamente, bueno, tiempo y dinero para poder aprender. Sí, no, 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 es inmenso. Graciasamente todo cuesta, toda la sabiduría, todo el aprender requiere de un esfuerzo. Entonces, les comparto que tienen aquí una terapeuta en runas, bueno, no eres terapeuta, eres runista. Runista, sí, sí, sí. Una runista. Todo el mundo que ahorita empieza el año también y quiere saber cómo me va a ir en el año, tanto en salud, economía, trabajo. Sí, les digo, 12 escenarios diferentes. Entonces, puede trabajar o incluso nada más pueden hablar, bueno, consulta previo pago, no sé cómo manejes. Sí, ahí en la página está. Por preguntas concretas, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, casi, casi, me caso este año, no, sí, voy a tener un hijo, sí, no, o sea, sí son. O el consejo, o el consejo de decirte, fíjate que a lo mejor no te enfoques tanto en lo del matrimonio y el baby, enfócate en tu carrera. Porque eso es lo que tienen las runas, o sea, te redirigen a lo que es más conveniente por el momento. Que nosotros a veces. Que estamos aferrados a que yo lo que quiero ahorita es casarme, yo lo que quiero es esto y tienes que encontrarte como que alguien que te sacuda. Sí, diga, no, 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 o sea, ahorita te conviene más este otro aspecto. O a lo mejor es lo que luego queremos, ¿no? Como que una vocecita más y que también comparto lo que Monsi nos dijo, puedes agarrar tu Biblia y a lo mejor en la Biblia te sale la respuesta. Y así hay muchos libros de estos de consejos y para estar mejor que puedes abrir el libro y no son coincidencias. No, para nada. Las cosas pasan y lo que, son esas conexiones energéticas que exactamente estás atrayendo lo que en el momento necesitas. Necesitas, es la pura, ¿verdad? Y en este caso, bueno, lo trabajaremos con... La pura, ¿verdad? Eso que acabas de decir. Pues muchas gracias, Claudia. A ti, Gabi, mil gracias. Amigos de Matallí Ayurveda, Planeta 2013 y Ayurveda en tu vida, nos estamos viendo. La próxima semana les adelanto, voy a traer a una invitada, vamos a hablar de Ayurveda. Esta persona fue paciente mío, es alumna mía, tanto de la escuela en diplomados, así como en la escuela de cocina, para ver cómo... Ella incluso ya estudió también el diplomado de Ayurveda aquí en México porque le gustó. Fue inspiración después de todo su tratamiento que se hizo, quiso aprender más de Ayurveda y pues bueno, aquí vamos a estar hablando de Ayurveda y con sus experiencias de Ayurveda. Nos vemos la próxima semana, martes, 2 de la tarde. Nos vemos. Namasté. Gracias.